bueno pero es ver es ver antes de ir con el intro voy a montar para que veamos cómo me luce la motocicleta vamos a ver vamos a montar aquí para que pillemos a ver cómo se nos ve la moto bien pues es una motocicleta que se ve pequeña cuando uno se para al lado pero ya cuando uno se monta la motocicleta no comprime tanto la suspensión trasera vale bien la y de la vamos a acercar un poquito aquí a la cámara para que la pillemos como me vaya para la foto para ponerla ahí en el cuadro para quitar el diploma de la universidad y colocar esta fotografía si algún día la llegamos a comprar no no es imposible obviamente yo quiero aclarar eso no es imposible llegar a comprar una motocicleta de éstas pero obviamente lo que yo digo es que la persona que la compra realmente sabe lo que está comprando y para qué es la motocicleta te vamos a verla ahora si vamos con el intro amigos y después de ese intro viene esa belleza ese porte de motocicleta una locura poder despertar y ver esa moto todos los días allá afuera de la casa para meterla ahí al distrito para que todo mundo la vea y se tome fotografía en esa belleza 692.7 centímetros cúbicos cuatro tiempos un motor monocilíndrico parceros obviamente es fi una relación de compresión de 12.8 a 1 una locura 73.8 caballos de potencia y 71 newton metro en la parte del torque le caen 12.4 litros de combustible y pesa unos 158 kilogramos la relación peso potencia esta máquina es una belleza vamos a escucharla y les voy a regalar porque la motocicleta que cositas tienen que hace que la motocicleta cueste 69 millones 990 mil pesos obviamente la marca la marca husbarna es una marca con muchísima historia internacionalmente en el tema de motocross y en el tema de las motar fue de las primeras marcas que hicieron motocicletas para este segmento el nombre motar es un nombre que surgió por allá en los años 70 por una marca de televisión bueno por una cadena de televisión que definió este tipo de motocicletas como motar la cadena de televisión hey bc que creo que es estadounidense equivocar de algo les pido perdón y que lo dejen ahí en los comentarios una de las cosas que me gusta de la moto y que hace que la moto cueste tanto es el disco delantero viene esa locura de disco delantero esa motocicleta 320 milímetros mordaza con anclaje radial de cuatro pistones y es brembo viene esa locura de disco esta motocicleta como a frenar porque se ve tan grande por el tamaño de la llanta delantero y trasero que es una de las cosas que hace que la motocicleta sea a motar las dos son 17 viene lo que está subiendo a idea una norden por parte de husbarna otra de las cositas que hace que la motocicleta sea tan costosa son sus suspensiones marca wp apes invertida a parceros de 215 milímetros piden la suspensión de esta motocicleta en 17 en la parte de atrás un disco con sistema de frenos abs de 240 milímetros un solo pistón y la tijera también parceros tijera en aleación de aluminio como la de nadie es que si uno se aleja se ve brutal y otra de las cosas que hace que esta motocicleta sea tan majestuosa son sus llantas llantas continental yo estoy arreglando por ahí y esa referencia de llantas continental pueden costar entre tres millones de pesos a cuatro millones de pesos yo estoy preguntando por ellos a el juego de llantas y son llantas que duran alrededor de tres mil a tres mil quinientos kilómetros que eso es una locura están diseñadas para que usted la cueste hasta aquí vea hasta aquí hasta aquí hasta aquí se puede coger curvas con esto hasta aquí yo no le clavo la uña sino que le pongo su mamá la uñita y ya se queda marcado entonces eso hace que las llantas sean tan costosas y que duren alrededor de tres mil a cuatro mil kilómetros dependiendo como usted utilice la motocicleta bien eso que acaba de llegar ahí a aprovechar y vamos a encender esta belleza en las llaves viene con una tarjeta que es el código que es la única persona que la puede activar vamos a encender el tablero a ese tablero tan pequeñito por una motocicleta de 69 usted no necesita más usted no necesita más velocímetro marcha la hora lo change las alertas del motor el neutral el tema de la vez aquí el testigo los testigos aquí direccionales y algo que hace que la motocicleta sea tan costos en este tema de aquí que yo lo denominan mapas de conducción solamente tiene dos mapas de conducción y aquí tenemos el tc el control de tracción que también lo podemos desactivar solamente aquí entonces la persona va manejando y de aquí puede ir controlando la motocicleta o cómo quiere que se comporte el motor porque usted lo coloca aquí en el modo 1 y es donde la motocicleta está más agresiva el acelerador está más agresivo de la moto con la conducción más brutal y en el modo 2 es más leve una aceleración más suave permite que la motocicleta pueda hacer leves caballitos entonces eso es como el piloto tiene que conocer más la motocicleta y la motocicleta se permite controlar más por el piloto otra cosa que hace que la moto sea tan costosa son estas maniguetas piden la marca nomás marcas magura métanse en ahí en internet y google en las para ver cuánto valen estas maniguetas de esa motocicleta por si uno se llega a caer en esa moto y se llega a partir estos barceros toca salir corriendo de aquí y bloquear a andrea no mentiras molestando de energía encendido por estarte y tiene patadita encendido a mentiras siempre voltean a mirar no patadita encendido no tiene esa motocicleta bien la dirección la suspensión la podemos ajustar de aquí déjenme en los comentarios si ustedes quieren que les muestre cómo se ajustan las suspensiones en el tema de rebote sí porque viene rebote y en el lado de acá viene compresión eso mucha gente no lo sabe y pues a mí lo estuvieron explicando los del taller les voy a hacer un videíto para saber cómo ajustar la suspensión bien los comandos son muy chiquitos luces aquí bien direccionales pito entonces una motocicleta que viene diseñada para la calle tiene sus protector citó aquí que no son cualquier protector citos vamos a verla en la verdad acá otra cosita interesante es el tema del consumo de combustible yo recuerdo cuando me prestaron una 701 que es la enduro porque está esta que es la motor y también la enduro andrea me la prestó yo anduve con ella en mi casa casi no la puedo entrar es una motocicleta que obviamente cambian los aros cambian las llantas por detaches sino que se vuelve más inestable en altas revoluciones yo llegué a la bomba y le dije al man que me sea la gasolina aquí y todo el mundo pregunta pues yo en desepas con una motocicleta esta uno no está acostumbrado a ver estas motocicletas en la calle y pillen el esto bien es esto ustedes pueden creer que eso es un esto direccionales pillen y en la parte de acá un accesorio que le colocaron el remus le cambió la puntera porque ya originalmente viene así como la está en el lado de acá también suena chévere pero vamos a encenderla vamos a encenderla aquí voy a ponerla aquí en neutro recordemos que el sonido no va a ser así que un que sonidote porque es monocilíndrica pero a la hora de manejarla cuando esta motocicleta te pasa por el lado es una locura una belleza el chasis así tubular todas estas cuartecitas de aquí para proteger el escape de combustible y es una cosita también interesante no el escape viene hacia el lado izquierdo que eso casi no se ven muchas motocicletas casi siempre van por el lado derecho de las motos este viene por el lado izquierdo y en la isa hola bien sí como está bien está trabajando a gracia que se está grabando vale que esté bien escucha que me silba a la muchacha y me dice que ya los vídeos que tintan y yo ve que me estará silbando sino que la motocicleta está encendida bueno como la ven ahí viene esa cintura de esta moto una locura parceros entonces todas estas cositas hacen que la motocicleta sea tan costosa y bueno los dos mapas de manejo que les estaba mencionando son muchos más o sea son muchos más técnicos así pero básicamente el 1 es el más agresivo el 2 permite que la motocicleta sea como un poquito más dócil sí obviamente si uno se coloca al leer pues tiene muchas más cosas pero básicamente es eso y otra cosa es que la motocicleta tiene una tecnología en el motor en la caja de cambios tiene dos sensores que le permite a la al como al motor o a la computadora de la moto identificar a qué revoluciones va la motocicleta y usted está metiendo los cambios podemos meter los cambios hacia abajo o sea meterlos o quitarlos sin necesidad de utilizar el embrague es una locura la caja de la motocicleta pero para mí lo que más me gusta es el diseño y manejarla no sea algún día puede coger el tiro tanto el tiro que puede llegar hasta aquí o sea ya que me pida ya que toque esto pues cogiendo una curva en esa motocicleta porque se puede lo permite la motocicleta bueno para ser ahí está les quería mostrar esa belleza de moto pues van a 701 votar en estos colores que han llegado nuevos ya las dos están vendidas o sea ya vino alguien a comprarlas y bueno también tienen el mono amortiguador piden la parte de acá por bieletas hermosísimo también es doble up no les mostré la luz la luz es alógena no es amarilla bien es algo en a no viene luz led en la de acá una belleza espero que les guste y las personas que estén pensando en comprársela si alguien se la compra en la ciudad de cali que nos permita hacerle un videíto a la motocicleta andando qué locura de moto y bien la altura a pesar de que es una motocicleta con morrin 17 imaginen lo alta que es cuando viene en duro que es la otra versión de la moto que es el mismo motor pero en duro lo alta que yo queda en punto o sea 100 y en punticas toca y esa queda a 87 centímetros del suelo 87 centímetros 89 centímetros del suelo una locura de motocicleta bueno parcial nos vemos pues desde aquí de potencia lástima no está andrea si no le han mostrado a andrea nos vemos pues